Oigan, ¿qué onda? Les traigo chismecito de la casa de los famosos. Esta vez no vamos a aprender a hacer nada mientras hablo con ustedes, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, ya me senté un poquito. A ver, les cuento. Varias cositas han sazonado, cocinado, hecho en estas horas en la casa. Como ya sabemos, ya tenemos líder. Ya tenemos, ¿eh? Como si yo estuviera ahí jugando. Líder, pues obviamente es Jorge. Se rumora, se cree, se piensa que Jorge ganó con trampas. Pero bueno, bueno, también ahí están jugando unos con muchas trampas. Pero bueno, vamos viendo, vamos desmenuzando la cosa. A mí me parece bien que haya ganado Jorge, sobre todo porque ya le toca al cielo, que pues un poquito de alegría, o sea, todo el mundo se va a ir. Ya se sabe que esa es la dinámica, que todos salgan, pero no hay que ponerlo tan fácil, ¿no? Ya de por sí ya está predecible el juego. La verdad es que ya sabemos que sí seguirán saliendo los del cielo. Y yo veo muy difícil que el infierno salga, no de momento. Pero bueno, ya se está empezando a destapar Mayer. Yo es que de verdad... ¡Ah! Bueno, lo voy a juzgar solo por el juego. En el juego ya está dando destellos que va a querer traicionar a Wendy. Wendy ya empezó a decir que Wendy se enoja de que como que cuando le dicen te vamos a nominar, ella dice, no, pues yo te voy a cerrar cuentas, le voy a pedir a mi gente que... O sea, como que está empezando a sembrar cizaña. O sea, obviamente Wendy lo dice jugando porque se lleva pesado con ellos. Y ni al caso, o sea, era como que quiere empezar a aventar perlitas para que según esto a ver quién agarra la trampa dentro del team, ¿no? Pero no saben qué ganas tengo de que él salga y que salga con Wendy para que vea el poderío que tiene Wendy. Y la verdad es que Mayer, creo, por lo que he leído, por lo que acerca del juego, estaba ganando mucho, muchísima gente. Pero a partir de lo que le hizo a Ferca, creo que se está viniendo otra vez abajo porque ni lo tomaron bien dentro, ni lo tomaron bien fuera. Miren, a mí Ferca ni me va ni me viene. O sea, es una chica que no me cae, o sea, no me transmitió, no tiene la sangre pesada, tiene una falsa idea de lo que es el feminismo. ¿No? Ella según defiende a la mujer, según vea el día, según vea la hora. Entonces, creo que no debería de jugar con ese tipo de, pues, estandarte porque al final, pues, ve, ve, ve dónde estás, hija. Y aparte, pues, que me pelució a mi Wendy, o sea, que no, que no, que no. Pero no era para que la tratara así. Porque si eso piensa de ella, pues, entonces, ¿qué piensa de los otros que tampoco tienen trayectoria? O sea, no me jodas, pero bueno. Así que ya, ya, ya se está destapando Sergio, ya está dando sus coletazos, se veía venir, se ve que se iba a traicionar. Hay una cosa que están circulando los videos en Twitter acerca de que Ferca ayer tuvo como una mini entrevista de noche para Adela. Una de sus secciones de Adela Micha que tiene en YouTube. La entrevistaron y ella dijo, hace como dos semanas, no, sí, no, perdona, como una semana, ya había preguntado a Emilio que qué era eso de la regla de oro. Arriba a Wendy y a Apio y no le querían decir, díganme por favor, díganme por favor. Pues ya Ferca lo dijo ya y sí no puede mentir Ferca porque realmente Ferca no supo de esa conversación porque eso fue en la suite. Y qué casualidad que Ferca sí sabe de qué habla. La regla de oro era que tiempo antes de entrar al programa, pues se coordinaron lo que era Mayer, Poncho, Paul y creo que Marie Claire. Y pues al final fallaron, o sea, Marie Claire sí la sacaron. Ah, y Sofía. Entonces obviamente no se defendieron, no sé, se supone que ellos iban a, hasta el final se iban a quedar juntos, ¿no? Pero pues esa regla de oro yo creo que cada vez se está valiendo más, ahí nada más los únicos que se van a proteger va a ser Poncho y Mayer. Aunque Poncho también ya está dando destellos de no me pareció correcto lo que hizo Mayer y probablemente me voy a empezar a despegar. No es tonto, o sea, lo que sabe él es que en redes sociales, él vive de las redes sociales y que pues obviamente no le venía bien ese tipo de comentarios tan fuertes y tan agresivos que está haciendo Mayer en el juego. De hecho lo dijo así porque pues obviamente no va a ganar puntaje, ¿no? Luego también Bárbara, ay Barbarita, ya está liándola, ya está cada que puede, está picando a Raquel, ¿no? Le grabaron unos vídeos como le hace muecas, así, a Raquel. A mí me hace mucha gracia porque creo que Barbarita es un punto clave de este juego de que los desquicie, o sea, su función de ella lo está haciendo, está trabajando correctamente. Voy a desquiciar, me voy a creer súper invencible, pero realmente es una pieza dentro de este ajedrez del juego, pero no va, no va a llegar. Probablemente llegue, no creo que llegue, pero se va a quedar las puertas de ahí de los finalistas, pero creo que sí es importante dejarla un ratito más, ¿no? Mi Raquel, ah, bueno, eso se los dejo hasta el final. Barbie, Barbie y Paul ahorita está súper duro por donde sea en TikTok, aquí, en YouTube, en Twitter. Están pidiendo de Barbie y de Paul que los sancionen porque ya salieron las imágenes donde tienen una pluma. Paul ya se está ahí escribiendo en una pierna, se bajó, se subió un poco el short y luego se lo bajó para que no se viera, pero algo se anotó ahí. Entonces está moviendo hilos que no se deben porque se supone que no les pueden dar plumas ni nada. Luego, pues también es la cámara toma cuando Barbie se está escondiendo esa, esa pluma, ¿no? Y la lleva ya al confesionario y de hecho dice, ay, no sé qué es que me llamaron y Paul, ay, estos camarógrafos, cómo joden. Lo dijo con otras palabras, pero no les puedo decir, pero básicamente ya saben que se, pues que ya la producción se dio cuenta y aquí lo que se está pidiendo y lo fuerte es una sanción. La verdad es que sí se lo merecen. A mí me gustaría que quedaran nominados ellos dos y así de tajo, órale, vámonos. O si yo, yo haría eso, nominación directa a ellos y yo hoy se los diría, pam, así la bomba, pum, a todo lo que da. Es mi punto de vista. Otra de las cosas, ay, vamos a ver las nominaciones. Mira, ya tengo hasta aquí mi quinela, ¿eh? Cómo va a quedar la cosa. Yo creo que los nominados van a ser. Paul, Raquel, Nicola y va a ser entre Emilio y Apio, las personas que van a subirse a la terna. Obviamente, Jorge ya tenía su estrategia y está haciendo lo que más o menos Paul le va diciendo. Paul fue quien le, bueno, a ver, Jorge fue la idea y Paul se lo reafirmó. No, entonces le dijo, sí, sube a Poncho, porque su estrategia de Jorge era como separarlo de María y así como que destruir un poco el eje del mal, pero, o sea, obviamente no va a funcionar. Estoy viendo un video que hasta me hizo reír mucho. Si lo encuentro, se los prometo que se los pego de cómo está Jorge diciéndole por qué lo subió y todo. Y en vez de que, no sé, de destruir la mafia, la mafia italiana, pues como que al revés. O sea, Poncho terminó de envolverlo y diciéndole, no, pues a ver, espérate. Si no me tocas a mí, no me tocas a tal, yo me encargo de convencerlos que te dejen mínimo otras tres semanas. O sea, al final lo está llevando a su huerto. Ay, no, pobre Jorge, de verdad es que me da una pena. Todo lo que tiene de guapo, de verdad, le falta carácter, le falta carácter. Bueno, a ver, hámonos a lo que venimos. La nominación va a estar entre Paul, Raquel, Apio y Emilio. Yo creo que, ay, Nicola, puede que sea Emilio o puede que no. Yo creo que Emilio no. Yo creo que no lo van a nominar. Pero ya le dijeron a, Paul ya dijo que no lo salve. Y también le dijo, no me subas. Entonces, ya le dijo que no lo salve. Por lo cual, si quedan del cielo, va a salvar a Raquel. Si salva a Raquel, ya sea que sea Raquel o Barbie, yo creo que a Barbie no la van a tocar. Va a salvar a Raquel y obviamente Paul se va a ir ahí. Entonces, si Paul sale con Nicola y con el Apio, pues se va a ir muy seguramente el Apio. Pero si sale con Nicola, se va a ir Paul. Yo creo que sí. Está fuerte. Nicola está fuerte, la verdad. Está haciendo un buen juego. Y, pues hasta aquí yo creo que esto es lo último que he visto. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Necesitamos sanciones. Ah, también se está rumorando lo de una lista. Una lista negra. Yo creo que si sale Raquel en esta semana, esa lista va a ser muy realista. Al rato les hago un video de ella.